Muy buenas, mi queridísima gente de la zona. Bueno, vengo a presentaros de nuevo, pero un poquito más extensamente, nuestra programación de Navidad de este año 2020. Ya sabéis que además de extensa, es muy responsable. Ya lo expliqué el otro día en un audio, pero quería hacer hincapié en ese sentido, porque hemos intentado desde mi concejalía, la de Cultura y todos los compañeros que siempre le echan una mano y participan, hemos intentado que hubiera actividades, que hubiera ilusión, que hubiera entretenimiento, siempre bajo responsabilidad, ¿vale? Con muchísimo tacto. Mirad que bonitas son nuestras programaciones, son nuestros carteles. Y bueno, pues deciros un poco que hoy, por ejemplo, hoy tenemos el alumbrado. Es un día muy especial, ¿por qué? Porque es como esa luz que nos va a iluminar durante muchísimas semanas, ¿vale? Y que son nuestras fiestas, son nuestra Navidad, son nuestro fin de año. Son unos momentos especiales y hay que vivirlos de la mejor manera posible. Y nosotros queremos que sea así, ¿vale? Entonces a partir de las 7, que será más bien 7 y cuarto o así, en las redes sociales del ayuntamiento, pues podréis llevar en directo lo que haya alumbrado que se hará, pues como siempre se ha hecho, de una manera global en todas las luces que se han puesto, ¿vale? De corazón esperamos que os guste, lo hemos hecho con toda la ilusión y seguro que esa luz extra que tendremos hoy, seguro que nos da un poquito más de alegría y de ilusión. No estoy totalmente convencido de ello. Y bueno, esa programación ya la tenéis. Ya sabéis que vamos, poquito a poco, avanzando. Cada evento, cada circunstancia que se va dando, para tampoco tenerlo todo concentrado en los mismos momentos. ¿Vale? Por ejemplo, el lunes empezamos con este concurso que se llama Adorno a Navidad, ¿vale? Que será un concurso de fachada y de velenes. Bueno, pues esta tarde publicaremos la base de una manera más extensa. ¿Qué intentamos hacer con esto? Pues intentamos que, además de que estemos en nuestras casas tan tranquilos, sentados, viendo la tele, jugando, haciendo cualquier actividad, pues que nos preocupemos en adornar nuestras fachadas y que participemos. Daremos el número de teléfono al que habrá que mandar esas imágenes o esos vídeos, ¿vale? Los velenes igual, cuando llegue el día del velén, pues igual, se premiará todo. Es decir, desde el más sencillo y que con una madera vieja hayan tallado un portal de velén, por ejemplo, también será muy importante que coja elementos mecánicos, que haya algo a que circule o que haya tal. Eso ya está en la creatividad de cada uno, en el gusto, en las ganas y en el tiempo. Solo que os animamos de corazón a que, bueno, tenemos bastantes días porque será del 6 de diciembre al 29, que el 29 de diciembre será el día que se fallará. Entonces, hasta el día 24 tendremos para hacer nuestra obra, mejorar y dejarla de la manera más definitiva posible. ¿Vale? También quiero comentar que, bueno, hemos hecho muchísimo esfuerzo desde el ayuntamiento para tener este año también la visita del Heraldo Real, ¿vale? Que vendrá, vendrá a darle a nuestro alcalde las llaves del buzón real. Claro, este año no será como lo que siempre hemos conocido. Aquí, en el ayuntamiento, muchísima gente, no. Este año será muy distinto. ¿Cómo lo haremos para que sea de una manera segura? Bueno, pues este Heraldo vendrá, le dará a nuestro alcalde las llaves del buzón que se instalará en la plaza de la Constitución y de esa manera todos los niños y quien quiera podrá ir a llevar sus cartas pero sin que haya aglomeraciones de gente, sin que haya espera. Porque yo puedo ir a la 1 de la tarde. ¿Cómo si quiero ir a la 1 de la... Bueno, no, porque no se puede. Vaya, porque hasta tenemos un toque de queda. Pero ya me entendéis lo que quiero decir. Que cada uno puede ir cuando quiera y va a estar escalado durante mucho tiempo. Entonces, se hará de una manera segura. ¿Podremos entregarle nuestras cartas con toda la ilusión del mundo? Sí, porque tendremos nuestro buzón y tendremos nuestro Heraldo. Además, ya veréis que será de una manera muy bonita porque todo esto estará... Bueno, con las redes, ya sabéis que las redes del Ayuntamiento de Alfona nos ofrecen toda la información de una manera clara, de una manera concisa, de una manera plena, ¿vale? Entonces, todo esto estará... Como os digo, ya avanzaremos cuando será. La hora exacta. Lo vais a disfrutar, seguro. Y los niños, más todavía. Y luego, el que viene a la cabalgata, que es algo de lo que, bueno, es normal que se hable muchísimo, pues también os comento, sin poder entrar en detalles muy, 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 muy pequeños, pero puedo deciros que será una cabalgata no al uso, totalmente distinta, pero llena de ilusión, llena de musicalidad, llena de alegría, llena de satisfacción. Y si bien no podremos estar en las calles abarrotando, esperando a que nos tiren caramelos, porque no puede ser, se harán, se buscarán otros mecanismos, porque ya sabéis que desde el Ayuntamiento de Bojona, si algo también se tiene, es que siempre intentamos que las cosas funcionen, intentamos que las cosas se hagan bien, intentamos que, bueno, que a todos nos guste. Entonces, ¿no va a haber aglomeración de gente? No. ¿No se van a tirar caramelos? No. ¿Pero habrá cabalgata? Sí. ¿Será bonita? Sí. ¿Los niños tendrán ilusión? Sí. ¿Habrá chuchería? También, lo puedo decir ya. ¿Vale? Entonces, os pido a las personas, bueno, que estéis más preocupadas por la situación en la que estamos y tal, os digo que todo lo que se haga y todo lo que se hará, será bajo mucha responsabilidad, teniendo en cuenta algo muy importante, que aunque esto lleve mucha preparación, aunque esto lleve mucha hora encima, aunque esto lleve mucho trabajo e ilusión también, por nuestra parte, de que salga, si sucede cualquier cosa que no nos guste, que tal que lo que sea, somos consecuentes y responsables. Por tanto, si de un día para otro alguna actividad hay que echarla para atrás, no hay el más mínimo problema, con todo el dolor, pero se haría como ya se ha hecho con otras actividades. Entonces, que estéis muy tranquilos, que estéis muy seguros. La programación la tenéis, ya sabéis, tenemos talleres, tenemos talleres de dulce de Navidad, tenemos cuentacuentos, tenemos relatos, tenemos conciertos de Navidad, es que tenemos mil millones de cosas. Ya habéis visto que la campaña de fidelidad, por ejemplo, que era una serie de días, en dos días ha terminado, porque es que la gente se la ha tomado con muchísimas ganas. Por eso es una satisfacción, os damos las gracias, porque siempre respondéis, siempre os damos las gracias y os seguimos animando. Pues mira, yo es que llevo 20 años sin hacer un Belén, o yo es que desde que mi abuela lo hacía, en mi casa no había un Belén. Pues vamos a hacerlo este año. ¿Cómo? Me da igual que sea un dibujo, un dibujo o algo más, lo que sea, pero vamos a intentar participar en la máxima cantidad de gente posible, vamos a estar entretenidos, ¿vale? Y vamos todos a hacer siempre que todo lo de Arjona siempre vaya más y sea mejor. Así que yo solo puedo desearos las más felices fiestas, siempre compartiendo los momentos como podamos, como sean, pero que seáis felices, que estéis bien y poco más puedo desearos, ¿vale? Nuestra programación.